Lunes de fuego, ven y celebra con nosotros nuestro cuarto aniversario Cuatro años donde el fuego del Espíritu Santo ha ido en aumento Adoradores que cambian atmósfera Y en el mensaje de la Palabra de Dios El Evangelista Junior de Jesús Hoy ha levantado una generación de mujeres violenta De mujeres habla lengua y saca diablo Evangelista Miker Carpiadosa Ay Dios mío, Dios mío, Dios mío Hay gente que no quiere que Dios lo corriga Pero lo que trae transformación El Pastor Noli Martínez Para escuchar a Dios, esa unción no va a dar los resultados que Dios quiere Si usted no tiene su oído Y el Pastor y Anfitrión de Lunes de fuego, Miguel Sánchez Escúchalo bien, cada vez que tú lo buscas a Dios Y te metes con Dios como tiene que meter La serpiente anda buscando como alimentarse del porno Por eso que cuando tu esposa te diga Ten cuidado con esa No te equivoques porque ya saben desde el Génesis ¿Cómo se mueve la serpiente? Este evento se llevará a cabo el lunes 5 de febrero A las 5 de la tarde En el Centro Familiar Casa de Dios En el 136 Manplesa Avenue Newark, New Jersey 07104 Para contactos llamar al 973-508-8050 Cuarto aniversario del lunes de fuego El fuego del Espíritu Santo no se detendrá El fuego del Espíritu Santo no se detendrá El fuego del Espíritu Santo no se detendrá El fuego del Espíritu Santo no se detendrá